Yo trabajo aquí en Long Beach, en el hotel de Hilton Long Beach y yo estoy pesimista por la ciudad de Long Beach porque yo creo que se va a pasar la propuesta del salario digno y vamos a tener un poco más de dinero para poder gastar que al final de todo se va a quedar en la misma ciudad. Yo creo que sí va a estar todo mejor aquí en Long Beach.